¡Archín! Maturo, Maturo Llamenlo, llámenlo, llámenlo, que por eso no aparece, ¡llámenlo! Maturo, Maturo, Maturo Señoras y señores, ¡con ustedes, ¡viva aquí! A ver, vamos a decirle a la gente que no deje ingresar, porque afuera no lo has dejado ingresar No nos movamos de ahí, no nos movamos de ahí para que él pueda ingresar, ¿ok? A ver, vamos a decirle a la gente que no deje ingresar, porque afuera no lo has dejado ingresar, porque afuera no lo has dejado ingresar, porque afuera no lo has dejado ingresar. ¡Un orgullo a mi gente del Oro! Gracias por ese cariño que me brindan, los amo mucho de corazón Pero quiero que toren esta canción, vamos a decirle a todos Esto, con her. ¡Ay! Maribón ¡Un orgullo a mi gente dehing como es钱! Adónde la gente dehing como va a hacer frases que no tiene una muerte de Hdad ¡Vámonos! Yo le pido a la vida que sea solo mía Yo viviré ¡Una Buda! ¿Qué dice? Se te cruzan en realidad Se te cruzan en su sensación Se te cruzan en tu alma Se te cruzan en tu alma Se te cruzan en tu alma Pero tú Pienes a ser Yo espero Pero tú Tienes el corazón Pienso Por un tiempo Que se me da a ti Deja Por un amor Que en muchos me te ganó Y sigues ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!